muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a la manzana mordida apelanzó hace unas horas en el día de ayer sobre todo por la tarde los que hice en europa la cuarta beta de desarrolladores de ios 15 una cuarta beta que tiene algunos cambios sobre todo en la aplicación de safari que vamos a comentar a continuación también decir que salió la beta correspondiente para desarrolladores de ipad o es también de mac os de watch os etcétera deciros importante que es posible que las próximas horas o incluso a lo mejor cuando estéis viendo este vídeo ya también haya salido la beta pública equivalente a esta que voy a comentar y por tanto estas novedades también las tendréis cuando actualicéis así que venga comenzamos con el repaso venga empezamos hablando de safari que es quizás la aplicación que más cambios ha sufrido por ejemplo el botón de compartir se ha reubicado de nuevo en la barra de pestañas reemplazando el botón de información que había en la beta anterior qué quieres que os diga a mí me gusta más así vamos con otro cambio también en la app de safari apple ha vuelto a incorporar el botón de recargar la página justo justo al lado del nombre del dominio para acceder rápidamente a esta función algo que apple por alguna extraña razón eliminó en la beta anterior ahora cuando presionamos durante unos segundos en la barra de navegación veremos cómo nos sale un acceso para mostrar los marcadores que hace más fácil llegar a esto que en betas anteriores cuando visitemos una página web que tenga el modo de vista de lector disponible nos va a salir nada muy rápidamente un indicador en la parte inferior y ya si mantenemos pulsado como acabamos de hacer en el paso anterior también nos va a salir ahí la vista de lector para poder acceder a una vista más cómoda de esa página web si habéis instalado también la beta equivalente en el ipad veréis que ahora tenemos en los ajustes una opción para seleccionar el modo de vista en el que queremos ver las pestañas en safari y que luego éstas se muestren como queramos porque tenemos dos formas de verlas ya que había muchos usuarios que echaban en falta un poco una visibilidad similar a la que había en mac os pero bueno vamos a salir de safari porque hay más novedades por ejemplo apple ha añadido ya el soporte para la compatibilidad con el mac 6 battery pack ya sabéis esa batería mac 6 que se pega en los iphone 12 en la parte trasera de estos y que ahora con esta beta pues ya nos sale su icono en la aplicación o en el widget dedicado para ver el estado de las baterías también vemos un leve rediseño pero bueno rediseño al fin y al cabo en el icono de la aplicación de cámara sobre todo en el ajuste que está en la pantalla de bloqueo para acceder rápidamente a esta función y también lo apreciamos en los ajustes del teléfono el cambio reside a que por ejemplo han eliminado el botón de disparar el flash es un poquito más grande y también el aro del objetivo también es un poquito más grueso y ya que estamos hablando de iconos si nos vamos a los ajustes veremos que el icono de notificaciones del menú de notificaciones se ha visto rediseñado ahora tiene un diseño totalmente nuevo y también si nos metemos dentro de este menú veremos que bueno han añadido una nueva opción que está dedicada sobre todo a si queremos o permitimos las notificaciones cuando estamos compartiendo pantalla utilizando la función share play pues por ejemplo una facetime si estamos compartiendo pantalla con alguien nuestro mensaje con esta opción evitaríamos que le salga ese pop a vivir el mensaje y la persona que está viendo tu pantalla en la app de atajos se ha añadido una nueva opción con la que podemos generar atajos nuevos o automatizaciones que es la de regresar a la pantalla de inicio algo que los amantes de esta aplicación pues seguramente agradecerán cuando estemos chateando con alguien en la app de mensajes si pinchamos en su foto veremos que se nos ha añadido una nueva opción que es la posibilidad de compartir con esa persona el estado de concentración ya sabéis ese nuevo modo que tenemos en avión 15 donde podemos configurar perfiles pues por ejemplo cuando estemos trabajando cuando estemos en nuestro tiempo de ocio cosas así pues podríamos compartir estos estados con esa persona si lo tenemos activo si nos vamos a la app store y pinchamos en nuestra foto donde podemos ver nuestro perfil veremos que se ha rediseñado esta página por ejemplo el apartado del game center se ha separado digamos de nuestro nombre y nuestra foto de perfil y también luego se han encapsulado podríamos decir el resto de opciones que en la anterior versión pues digamos venían todas digamos en una fila y ahora las han bueno metido como en cajones con esquinas redondeadas y otro cambio que hemos apreciado es que por ejemplo cuando estamos visualizando un recuerdo en la aplicación de fotos si este recuerdo tiene una música con copyright por ejemplo en el ejemplo yo tenía bueno un recuerdo a disneyland y le puse la música de frozen cuando queramos compartir este recuerdo con otra persona la propia apple nos va a sugerir que le cambiemos la canción por temas de copyright y ya las sugerencias que nos van a hacer digamos son temas que quizás podrían venir acordes con ese tipo de música que teníamos una alternativa para poder compartirlo y qué pasa con el test given ya sabéis que nos gusta hacer una prueba entre versión y versión para ver cuánto mejora o empeora una actualización pues bueno con el mismo iphone el test given en la beta 3 dio en single core 1585 puntos y en multicore 3807 cuando hemos actualizado y hemos hecho el test en esta cuarta beta hemos notado una leve mejoría por ejemplo en single core 1586 puntos es decir un puntito más en single core y sí que multicore se nota algo más en este caso ha dado 3977 puntos es decir 170 puntos más en la prueba multicore así que podríamos decir que un poquito más optimizada está esta beta 4 respecto a la beta 3 que ya en sí también dio un leve salto respecto a la beta 2 así que nada espero que os haya ayudado este vídeo a estar informados sobre los cambios de esta beta 4 de iOS 15 si os gustan estos vídeos ya sabéis podéis indicarlo con vuestro me gusta con vuestra suscripción y si no queréis perderos ningún vídeo de la manzana mordida activar la campanita nos vemos en el próximo que será aquí muy pronto porque ya sabéis yo soy fernando y prometo hacerlo